actividades más de las que hemos venido haciendo, de la maestría en Administración de Negocios. En esta oportunidad consideramos pertinente el tema que vamos a abordar, precisamente porque tenemos una generación nueva ingresando. Y en el curso de análisis del entorno, la idea es que ustedes tengan una visión amplia de lo que está sucediendo en el país y en el resto del mundo, y que puede estar afectando los negocios. Por otra parte, tenemos un importante grupo de estudiantes que están arrancando con sus trabajos finales de graduación y, por supuesto, vale la pena que conozcan de boca de los expertos cuál es la situación de nuestro país. Y, por último, el otro aspecto importante que consideramos es que estamos a las puertas de unas elecciones presidenciales. A ratos lo tomamos con ligereza, incluso asumimos la posición de que no voy a ir a votar, porque no hay nadie por quien votar. Pero, señores, el país que tenemos finalmente es responsabilidad de todos, de los que votan y los que no votan porque le dejan la responsabilidad a los que sí fueron a votar. En este caso, el informe del Estado de la Nación es un proyecto que tiene más de una década, arrancó en 1994, ¿verdad? Y lo que han venido es siguiéndole el pulso en varias áreas al país. Y, particularmente, en esta ocasión, lo que trataron de abordar es cuáles son esos retos que están presentes para que los políticos que en estos momentos están ofreciéndose a ocupar la silla presidencial los reconozcan y realmente planteen soluciones para el país. Y lo que desea el informe del Estado de la Nación, su gente, es precisamente que ustedes tengan una buena base para cuestionar las propuestas de estos candidatos presidenciales. El doctor Miguel Gutiérrez pidió disculpas, no se puede presentar, precisamente es porque tenemos el problema de la circunvalación, y él dijo, definitivamente no voy a poder llegar, me da muchísima pena, pero nos mandó a Don Guido Arrientos, que realmente es la persona que siempre se ha encargado de la divulgación del informe del Estado de la Nación. Voy a presentarles a Don Guido. Don Guido es biólogo y máster en Administración de Servicios de Salud Sostenible, o sea, es un hijo de nuestra universidad, en la parte de maestría. Labora en el área de difusión del programa Estado de la Nación desde el año 1997. Su función primordial es la divulgación de los informes del Estado de la Nación, el informe del Estado de la Región y el informe del Estado de la Educación para la comunidad universitaria y para los funcionarios públicos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Además, ha trabajado en la gestión de convenios institucionales, de cooperación para proyectos de investigación y capacitación con sectores académicos, institucionales y sociedad civil. Cuenta con una amplia experiencia en la promoción y la educación de los adultos. Vamos a darle la palabra a Don Guido y posteriormente abrimos el espacio para las preguntas. Entonces, recibamos por favor a Don Guido. Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación que nos hace desde la Administración de Servicios y quisiéramos también agradecer el interés en conocer la Costa Rica que tenemos, porque creo que todos estamos involucrados en pensar la Costa Rica que deseamos construir hacia futuro y para eso la información es base fundamental. Así que vamos a platicar un poco de algunos de los elementos que ya en 19 años de labor del informe del Estado de la Nación ha venido recogiendo sobre la situación del país, sobre los desafíos centrales del desarrollo y, por supuesto, algunas perspectivas hacia futuro. Este informe, como bien lo planteó Julia, está anidado en el Consejo Nacional de Rectores, o sea, son las universidades públicas las que elaboran el informe. No es un informe gubernamental, pero tampoco es un informe antigubernamental. Lo que procura es dar una imagen lo más nítida posible de la situación del desarrollo humano sostenible en el país. Para eso damos seguimiento constante, digamos, en cuatro capítulos, a los elementos sociales, económicos, políticos y ambientales que caracterizan el desarrollo del país. Entonces, vamos a trabajar un poco estos cinco puntos que nos parecen que podemos contribuirles a ustedes en términos de cuál es un poco el dictamen, cuál es la situación actual del país, que no hay duda, que hay importantes y positivas noticias que vamos a reconocer, pero que también es cierto que esas noticias no bastan, no son suficientes para recuperar la senda del desarrollo y sentir que mañana va a ser mejor que ayer en nuestro país. Luego vamos a entrar al tema de la desintegración y de la desigualdad social, que están golpeando fuertemente nuestra sociedad. También, por la especialidad de ustedes, algunos retos en la parte económica y la incertidumbre alrededor del tema económico en el país. Y señalar también la situación del Estado, donde nos estamos quedando sin combustible para impulsar el desarrollo nacional. Y finalmente, un poco, una necesidad fundamental para recuperar o impulsar cualquier propuesta que realmente nos vuelva al desarrollo, que es la necesidad del diálogo. La necesidad de poder recuperar espacios colectivos, preocupación, por qué lo que está pasando, dónde estamos y para dónde es que queremos ir y cómo todos podemos y debemos ayudar para impulsar el país en esa dirección. Si uno piensa en el año 2011, realmente nuestro país tenemos que reconocer que tuvo cosas importantes, crecimiento económico y estabilidad. Cosas importantes si ustedes consideran que para poder apostarle a la gente, poder invertir en la gente, se necesitan recursos. O sea, no se puede hacer chocolate sin cacao. Entonces, crecimiento económico es importante, es un elemento clave para luego invertir en la población. Pero a la par de esto, es cierto también que en ese mismo año encontramos una sociedad, una gestión ambiental y un sistema político en terribles problemas. Entonces, como haciendo un balance general, uno podría decir que muy bien por el crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico no ayudó ni a superar los problemas de pobreza, ni a superar los problemas de desigualdad, ni a generar mejores empleos, ni siquiera ayudó para que el sector político se ponga de acuerdo sobre para dónde es que queremos ir como país. Entonces, decimos que el estilo de desarrollo y la democracia que vivimos en el país no logran avances firmes en el desarrollo, no logran que realmente la población sienta la confianza de que este país está dando lo que todos esperamos. Entonces, tenemos importantes y positivas noticias, es cierto, de la realidad nacional, pero estas no alcanzan, no son suficientes dado los temas de rezago de larga data y algunos recientes. Entonces, veamos primero los positivos, las noticias que nos parecen buenas para el país. Tenemos una cobertura de nuestra población, que es prácticamente una cobertura universal, en alfabetización, electricidad, agua, que nos parece que es fundamental, pero es como el piso, es lo mínimo que deberíamos. Sostener eso es importante, pero quedarnos ahí sería insuficiente. También tenemos crecimiento económico, fortalezas en la conservación ambiental, hemos recuperado mucho de la cobertura forestal en el país, aunque también tenemos problemas serios a la parte de cómo ordenamos el territorio, de qué se puede y qué no se puede hacer en cada pedacito del territorio nacional. En menores ritmos migratorios, la inseguridad ciudadana también está cediendo un poco y sobre todo hoy día tenemos una población más urbana. El crecimiento urbano ha sido impresionante en nuestro país, hoy día el 73% de la población vive en zonas urbanas, pero además ese crecimiento urbano es prácticamente un crecimiento con muy poca planificación, tan poca planificación que estamos viviendo las consecuencias de ese estilo tan caótico de crecimiento urbano que hemos tenido en el país. Entonces, revisemos las buenas noticias. La cobertura en educativa sigue mejorando, aunque a un ritmo mejor que los que reportamos en la década pasada. Vean en el gráfico primaria, sigue siendo casi universal la cobertura, eso es un derecho real logrado en este país, no importa donde usted viva, sus hijos van a tener derecho a ir a la escuela. Sin embargo, si ven la línea gris, la de abajo, es educación diversificada, apenas, aunque el 100% de nuestros muchachos y muchachas llegan a la escuela, apenas cerca de un 43, 44% está terminando el colegio. Entonces, está creciendo esa cobertura, pero a ritmos muy, muy lentos y necesitamos realmente acelerar. También si uno observa, ya en un estudio de más largo plazo, lo que hacemos es que analizamos lo que llaman las cohortes, o sea, grupos de población de diferentes épocas, y aquí están comparadas la corte del 2000 con la corte del año 1984, en línea negra la del 84 y en azul la del 2000, vemos que para diferentes características educativas, efectivamente, uno observa que la población por fin entendió que es importante que los jóvenes vayan al colegio. Vean ahí las coberturas de un grado de secundaria, pasamos de 55 a 76%, o sea, efectivamente, muchos de los jóvenes están yendo al colegio. Pero cuando revisamos el dato siguiente, que es los que logran tener secundaria completa, aún como sociedad no logramos que nuestros jóvenes, aunque van al colegio, no terminen el colegio. Entonces, apenas, de 37, apenas pasamos a 43% hoy día de nuestros jóvenes que están terminando el colegio. Eso significa que en términos de la mano de obra en el país, casi el 60% de nuestra mano de obra no tiene ni siquiera secundaria completa. ¿Qué estilo de desarrollo? ¿Qué actividades económicas podríamos impulsar con esa población, con esa mano de obra, con esas características? Ahí hay todo un tema que necesitamos revisar. También, estamos revirtiendo un poco la magnitud del impacto de los ninis. Los ninis son los jóvenes que no están ni estudiando, ni trabajando, que es un grupo bastante importante, y que ha venido disminuyendo. Vean, la línea del porcentaje ha venido cayendo y en el 2011, aunque hemos logrado bajarlo bastante, todavía estamos hablando de más de 100 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Qué hacen? ¿Qué hace una persona, un muchacho en edad de ir al colegio que no esté estudiando ni trabajando? Ahí tenemos un reto social importante. Por otra parte, la inseguridad ciudadana ha venido disminuyendo en el país y eso nos parece muy positivo. De hecho, en el 2010, 2009, 2010, 2011, se reporta una pequeña disminución y además, también decirlo, que es muy importante, que sigue siendo un tema, básicamente, la inseguridad, básicamente un problema entre hombres. Vean, la línea negra es la víctimas por homicidio de hombres, vean que es muy alta con respecto a la línea amarilla, que son mujeres. Bueno, entonces, nuestra inseguridad, básicamente, es un problema de hombres matando a hombres en este país. Y aunque ha venido disminuyendo, las causas, las razones por las cuales ha venido disminuyendo, no están tan claras. No hay un estudio que señale qué es lo que estamos haciendo bien en esta sociedad para la cual estamos logrando ese resultado. Así que, lograr esto en el futuro se vuelve un asunto bastante incierto. Pero a pesar de que esos niveles, digamos, de violencia en términos de homicidios, incluso de robos, de daños en las viviendas, etcétera, ha disminuido, otros temas importantes persisten. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Ahí no hemos visto mejoras. Todavía en ese año hubo 40 femicidios y 14 homicidios de padres hacia sus hijos. Lo cual nos parece muy grave en nuestra sociedad. Y el otro dato, que nos parece también muy significativo, es que en el 2011 hemos alcanzado un récord en términos de las personas privadas de libertad. Hemos llegado a más de 25 mil personas privadas de libertad, de las cuales 12 mil están en régimen institucional. O sea, están, digamos, en lo que llamamos realmente las cárceles. Pero 25 mil en total tienen que ver con el tema. Decíamos, entonces, son importantes las noticias y positivas, muy buenas, pero que no alcanzan realmente para revertir los grandes problemas que tenemos en pobreza, en desigualdad de ingresos, problemas territoriales, patronos de consumo y sostenibles y, por supuesto, los daños ambientales que estamos causando. Por ejemplo, en términos de pobreza, aquí el gráfico lo que muestra es la incidencia de la pobreza, que significa porcentaje de familias pobres. Una familia pobre, para que entendamos, es la que el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, denomina que no tiene los recursos suficientes para comprar la canasta básica y en la canasta básica simplemente hay alimento, transporte y vestido. O sea, no está salud, no está educación, no está vivienda contemplado por ningún lado. Entonces, es una medida de la pobreza bastante restringida y aún así, estamos hablando de cerca del 21% de los hogares en el país están en condición de pobreza. La línea azul y la línea amarilla es pobreza extrema, o sea, son familias que ni siquiera tienen recursos para comprar lo más básico de las necesidades que sería la alimentación y ahí estamos hablando cerca de un 7, 8% de familias en esa condición. Y aunque la incidencia de la pobreza, uno ve en el gráfico que pareciera que está estancada en el tiempo, no hemos logrado mejoras sustantivas en el tiempo, la verdad es que cuando uno cuenta gente pobre, la cantidad de pobres en el país sí ha ido incrementándose, porque es un 21%, pero de una población que año con año crece más y más, por lo tanto, ese 21% tiene cada vez más personas. De hecho, en el 2011 llegamos al récord histórico en el país de 1.140.000 pobres en nuestro país y no están distribuidos esos pobres de forma pareja por todo el territorio nacional, sino que en algunas regiones hay mayor incidencia. Por ejemplo, en la región Brunca ya no es 21%, sino que llega a 33%. O sea, una de cada tres familias de esa región es consideradamente pobre, o sea, no tiene recursos para comprar esa canasta básica. Y el otro dato que nos preocupa realmente, muy significativo, es que de todos esos pobres el 45% son niñas, niñas y adolescentes, lo cual nos parece que es poner en peligro el futuro del país, es como hipotecar el futuro del país, porque cuando usted es niño o niña o adolescente son los años determinantes de su desarrollo, si usted no logra ahí condiciones básicas de alimentación, de cuido, de vivienda, etcétera, puede ser que ya sus capacidades mínimas no se desarrollen luego adecuadamente aunque ingrese al sistema educativo. Y aquí está, digamos un poco, cómo la incidencia por grupos de edad está comportándose y efectivamente vean que en todos los grupos etarios ha incrementado la cantidad de pobres del 2009 en azul al 2011 en negro, excepto los mayores de 80 años que no hay un incremento, pero vean que son de 0 a 17 años es donde está concentrada la mayoría de los pobres del país. El siguiente tema, entonces, la integración social, territorial y económica tiene serios problemas por desigualdades y brechas. no hay duda que tenemos en el país o estamos en presencia en el país de una fuerte erosión de nuestra integración social, de nuestra cohesión como sociedad se ha venido erosionando fuertemente y esa inclusión, esa forma de cohesionar a la sociedad se habla básicamente a través de dos mecanismos. Una es una ciudadanía social que logre que todos los ciudadanos de ese país por igual tengan acceso igual a los servicios que da el Estado y otra es por la vida del mercado laboral. O sea, que todos tengamos la posibilidad de acceder a un trabajo que nos dé un ingreso digno y que con ese ingreso por supuesto pues mejoremos o conservemos y mejoremos nuestras condiciones de vida. Ambos elementos en el país lamentablemente no están garantizando la inclusión plena de todos los ciudadanos. De hecho, hay una medida que no es pobreza sino que le llaman exclusión social que más o menos nos dice que cerca del 11% de las familias en el país su problema no es solamente la pobreza la falta de ingresos sino que su problema es todavía más estructural cuando no logran no ellos sino que hace varias generaciones no logran ni acceso a todos los servicios del Estado porque no los conocen o porque viven en una situación que no les permite acceder a esos servicios y no logran tampoco que el mercado les suministre un trabajo adecuado. Entonces, allí tenemos que reconocer que no solamente el problema es pobreza sino que más bien hay un grupo de familias que va más allá. En la parte de infraestructura también estamos pagando viejos errores del pasado. Vean el gráfico como el gasto en infraestructura y transporte aunque venía creciendo hasta el año 2009 con el año de crisis después de esta situación pues cae bruscamente no logramos ya recuperar las inversiones anteriores y esto hace que obviamente hoy día la calidad de nuestra red vial ha caído terriblemente. De hecho casi el 38% de esa red vial está en alto deterioro y un 14% tiene un deterioro extremo o sea condiciones en donde si no intervenimos de forma eficiente y pronta tendríamos casi que reconstruir esas carreteras lo cual obviamente nos saldría muchísimo más caro a la sociedad. También cuando uno revisa el país en términos de esa infraestructura con el tema de competitividad el informe de competitividad a nivel internacional 2012 que comparó la situación en 139 países en el tema de puertos nos colocan el puesto 132 de vías en el 111 y de la situación ferroviaria en el puesto 100 o sea vemos que en ese tema realmente tenemos rezagos importantes que nos obstaculizan la competitividad a nivel internacional y un grupo de expertos en el tema señala que requerimos más o menos como el 4% del PIB anual para recuperar nuestra deteriorada red vial o sea una inversión bastante importante que hoy estamos viendo los efectos ¿verdad? de si no hacemos esas inversiones si no hay mantenimiento de nuestras vías pues las consecuencias pueden ser bastante desastrosas no solo para la economía sino para la vida misma de todos nosotros también hay brechas importantes en el logro educativo dije es un país que ha logrado darle cobertura casi universal a la población sobre todo en primaria ¿verdad? pero que lamentablemente ese logro educativo no es igual en todas las regiones digamos si uno logra llegar a sacar digamos una profesión ¿verdad? no es lo mismo vivir en Heredia que vivir en Opala las posibilidades de las personas que logran profesionalizarse que viven en Heredia pues son muchísimo mayores en términos de conseguir empleos mejor pagados que si usted es un profesional pero que vive en Opala o vive en un cantón en alguno de estos cantones fronterizos ¿verdad? no va a tener las mismas oportunidades de conseguir un trabajo bien remunerado entonces depende de donde viva también uno se vuelve determinante el aprovechamiento que le haga el nivel educativo que se ha logrado y ahí obviamente en el mapa los cantones en rojo parte del valle central ¿verdad? son los que mejor logran ¿verdad? las personas que logran tener títulos universitarios los que mejor logran colocarse en empleos bien remunerados pero el crecimiento aunque dije que hubo crecimiento en el 2011 es un crecimiento insuficiente es un crecimiento frágil es un crecimiento que no es sostenido sino que es un crecimiento que sube y baja tiene vaivenes sube y baja ¿por qué? porque nuestra economía por lo pequeños que somos por el pequeño mercado interno que tenemos es una economía muy dependiente del mercado internacional y sobre todo de nuestros dos principales socios comerciales Estados Unidos y Europa cuando más o menos a estas dos zonas del mundo les va bien a nosotros nos va bien económicamente pero casualmente hoy por hoy esas dos zonas del mundo no se han logrado recuperar económicamente tienen problemas serios y esto repercute en nuestra economía nos compran menos hay menos inversión extranjera directa y por supuesto vienen menos turistas al país y esto hace entonces que nuestra economía aunque tenga crecimiento esté positivo ahorita el crecimiento sea insuficiente y no genera empleo en todas las actividades económicas en el gráfico vemos que por ejemplo después del 2009 donde muchas actividades económicas se contrajeron y hubo inclusive mucha gente desempleada ya en actividades económicas como construcción por ejemplo ya estamos recuperando el trabajo pero en actividades como turismo que es muy importante para el país ahí no hemos logrado recuperar los empleos perdidos es un tema que todavía no hemos podido recuperar dado que el turismo viene principalmente de esas dos regiones del mundo y están en crisis y por supuesto la gente de esas regiones está usando su dinero para otra cosa y no para viajar esto ayuda también a que el desempleo después del año de crisis del 2009 que teníamos antes del 2009 teníamos cerca del 5% del desempleo no era un tema de mucha preocupación nacional de hecho a pesar de las enormes oleadas de extranjeros que llegaron al país no habíamos tenido un crecimiento importante del desempleo lo cual implica que mucha de esa mano de obra vino a ocupar puestos de trabajo que los costarricenses no querían ocupar pero después de la crisis el desempleo subió a casi 8% y en el 2011 también se mantuvo aún se ha mantenido igual alto el desempleo alrededor de ese nivel de 8% entonces se vuelve hoy por hoy si se vuelve un problema importante a nivel nacional el tema del desempleo pero no solamente el desempleo sino que la generación del empleo en el país está cambiando la calidad del empleo que estamos generando hemos dicho y es una fortaleza muy importante para el país que este país cuente con el mayor porcentaje de empleo formal es una gran fortaleza para el país sin embargo hoy por hoy es el empleo informal el que está creciendo más rápidamente y además para las mujeres lamentablemente aunque se están incorporando mucho más que los hombres en el mercado laboral es en este sector de informalidad donde la mayoría de las mujeres se están colocando o sea en condiciones más precarias laborales para ellas también hay que reconocer que en nuestro país existen dos economías lo que llamamos nosotros la vieja economía que era lo que teníamos antes del año 82 la agricultura tradicional la industria tradicional todo aquel modelo que era básicamente agropecuario exportaciones agroexportador sustitución de importaciones que se cae con la crisis del 82 se decide que ya no va más adelante ya no sigue ¿verdad? y después del 82 empezamos a buscar otras actividades económicas que fueran como los bastiones del nuevo modelo económico en el país yo creo que en realidad no tenemos un nuevo modelo todavía no hay claramente en el país un nuevo modelo pero si hay como un nuevo estilo de crecimiento económico y ese nuevo estilo lo caracterizan actividades económicas como exportación y turismo ¿verdad? ahora se ha sumado más recientemente estos servicios internacionales que da el país de hecho después del año 82 el país decide prácticamente abandonar a nuestra vieja economía vieja industria y vieja agricultura ya no hay políticas ni acciones ni instituciones con capacidad que atiendan esos sectores y se pone todos los huevos en la canasta de la nueva economía ¿verdad? toda la política y todas las inversiones del Estado van hacia la nueva economía ¿verdad? pero vean en el gráfico la nueva economía en términos de empleo no logra repuntar apenas un 17% de la fuerza de trabajo consigue trabajo en la nueva economía y en la vieja economía aunque viene declinando por las condiciones laborales tan difíciles los bajos ingresos etcétera que tienen los trabajadores ahí todavía el 25% de nuestra fuerza de trabajo está en la vieja economía en total abandono por el Estado y la nueva economía no logra dar más empleo claro si usted se coloca en la nueva economía posiblemente va a tener un ingreso bastante bueno pero los que están en el sector de la vieja economía pues las condiciones laborales van a seguir siendo bastante deficientes ¿verdad? y esto por supuesto ha ayudado a ampliar las brechas sociales en el país ¿dónde es que está consiguiendo la mayor parte de nuestros trabajadores el trabajo o algo de la redundancia? pues en lo que llamamos los servicios de apoyo el Estado la banca ¿verdad? el comercio ¿verdad? todos estos servicios ahí donde está concentrándose la mayoría del empleo en el país pero la estrategia general de impulsar una nueva economía no está dando resultados en términos de generar nuevos empleos y mucho menos de distribuir adecuadamente la riqueza que se genera en esa nueva economía ¿verdad? por eso hay enormes crecimientos de las desigualdades de ingresos en el país y en este gráfico lo que estamos viendo en la línea azul es una comparación del ingreso entre el 10% de las familias más ricas del país con el ingreso del 10% de las familias más pobres ya la línea llega a 25 significa que por cada colon que reciban el 10% de las familias más pobres el 10% más rico está recibiendo 25 colones y es una diferencia que se está ampliando en el tiempo tanto es así que en el 2011 aunque hubo crecimiento económico en el país no significó que a todo el mundo le fue bien en el país más bien por el estilo de desarrollo que hemos impulsado en los últimos 20 30 años lo que estamos confirmando es que no importa que le vaya bien o mal al país hay un sector de la población que le está yendo bien siempre pero hay otro sector de la población que aunque le vaya bien o le vaya mal al país siempre le está yendo mal y vean aquí en este caso aunque en el 2011 aumentó en promedio 4% el ingreso familiar promedio nacional si solo vemos el 20% de las familias más pobres ahí no hubo un ingreso no hubo mejoras en el ingreso más bien hubo pérdida en el ingreso perdieron un 7% de sus ingresos y eso es por el estilo de desarrollo que hemos impulsado en los últimos años aquí lo que está es la evolución del ingreso principal real y vemos claramente la vieja economía la línea amarilla abajo muy deprimida incluso todavía cayendo aún más mientras que la nueva economía en azul ahí la cosa está mucho mejor entonces realmente lo que hemos hecho con este estilo de crecimiento económico es profundizar las diferencias sociales y los ingresos entre las familias y estas diferencias y este incremento de las desigualdades también nos han golpeado mucho la inseguridad porque se ha confirmado a nivel mundial que no es que a mayor pobreza más delincuentes no, no es cierto pero así a mayor desigualdad social mayor delincuencia eso sí y eso es lo que nos está afectando más en el país otro elemento que encontramos que nos parece muy significativo y que creíamos que era una gran fortaleza para el país como son obviamente las garantías sociales nos encontramos que uno de cada cinco trabajadores asalariados no está recibiendo las garantías sociales y vean que este es un tema no de gusto es un tema por ley es un derecho que tiene el trabajador recibir sus garantías sociales entonces en el tema de Aguinaldo 80% está recibiendo pero 20% no días de enfermedad 71% está recibiendo vacaciones 74% riesgos de trabajo 68% horas extras apenas 54% de los trabajadores lo está recibiendo o sea casi la mitad no las están recibiendo y en las regiones con mayor pobreza como por ejemplo la región Brunca que está en primer lugar en pobreza y la región Chorotega en segundo lugar vean ahí los porcentajes de trabajadores que reciben esas garantías son todavía mucho menores y esto es un atunto de ley entonces uno se pregunta ¿qué pasa? ¿dónde están las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de estos derechos de nuestros trabajadores? solo si cumpliéramos todas esas garantías que están establecidas por ley solo cumpliendo eso con solo eso bajaríamos 6 puntos la pobreza en el país porque eso le da estabilidad le da una plataforma básica para mejorar sus condiciones de vida a los trabajadores ahora entremos en términos de los retos económicos por supuesto propios del país en un marco mundial lamentablemente de incertidumbre ¿verdad? de lo que uno puede estar seguro hoy día es que nuestro país está cada vez más inserto en el mundo cada vez ¿verdad? esa globalización cada vez estamos más metidos en ella pero también tenemos que estar muy claros que ese panorama internacional es cada vez más amenazante para nosotros por la enorme incertidumbre que genera y lo pequeño que somos nosotros entonces cuando uno piensa en el panorama internacional bueno piensa obviamente que hay cosas que hay que prever si pasa esto en Europa si pasa esto con Estados Unidos o si China se hace aquello pues entonces eso va a tener implicaciones en nosotros y podríamos preverlas pero aunque no preveamos sabemos que cuando pasa algo en Europa pasa algo en Estados Unidos o pasa algo en China van a haber implicaciones van a haber consecuencias para nuestra economía y para nuestro país ¿verdad? ¿cuáles son esas esas prevenciones que hay que tomar y cuáles son esas implicaciones que de por sí nos van a llegar? bueno eso es lo que nosotros llamamos esa enorme incertidumbre que tenemos en nuestro país sobre el comportamiento de la economía internacional y los rebotes ¿verdad? de esa economía internacional en nuestra economía la crisis del Dondin 9 fue un claro ejemplo ¿verdad? en donde Costa Rica no tuvo ninguna vela en los orígenes de esa crisis pero las consecuencias de esa crisis nos golpearon fuertemente ¿verdad? que ellos se comieron la piña y a nosotros nos dolió la panza ¿verdad? entonces y además de esas zonas pues también el tema el tema del petróleo del precio de los alimentos principales u otros commodities y el comportamiento de las tasas internacionales de interés son elementos que están fuera de nuestro control totalmente Costa Rica no tiene vela en ese enterro pero que nos afectan directamente las condiciones en nuestro país por eso es una enorme incertidumbre y en términos de estos desafíos económicos nosotros hemos identificado tres desafíos centrales en términos del desarrollo nacional si queremos realmente apostarle a las oportunidades la estabilidad y la solvencia económica primero sería la necesidad del fomento a la productividad y el empleo fundamentales en el país mejorar la solvencia y la eficacia del estado tanto en la recaudación como en el gasto y enfrentar los riesgos del régimen cambiario que tenemos en el país que realmente está cada vez más complicado sostener el sistema actual de tipo de cambio ¿por qué decimos estas cosas? bueno porque si ustedes observan la productividad en el país solo esos cuatro cantones que están con rojo son cantones de una alta productividad luego los amarillitos tienen una productividad digamos alta no muy alta pero bien ¿verdad? y luego los demás tienen una productividad bastante rezagada entonces estamos hablando de un área muy pequeña de nuestro territorio nacional en donde realmente hay una enorme productividad y si ustedes comparan este mapa con el mapa de las oportunidades de aprovechamiento de la educación pues van a ver que coinciden bastante son en esos cantones de alta productividad donde los profesionales que viven ahí o cerca de esos cantones son los que están logrando conseguir empleos bien remunerados ¿verdad? pero en los cantones de baja productividad aunque usted sea profesional posiblemente va a costarle mucho conseguir un empleo de buena remuneración y esto también sumado al tema de productividad laboral en nuestro país vean que tenemos diferencias muy grandes si ustedes ven la agricultura silvicultura y pesca la línea azul de abajo la productividad es mínima en cambio la gris que son establecimientos financieros y seguros la productividad es bastante alta y la línea negra es en promedio ¿verdad? es el PIB entonces nuestra productividad no es muy no es muy significativa ni está creciendo muy muy rápidamente pero lo que sí tenemos por delante y ahorita vamos a hablar de eso es un cambio demográfico muy importante ¿verdad? un cambio demográfico en donde cada vez estamos teniendo menos niños y por lo tanto ¿verdad? van a llegar a vamos a tener mucho menos una población adulta joven a mediano plazo ¿verdad? pero una una reducción de la población que ya han enfrentado otros países desarrollados cuando reducen la población lo que una de las formas de compensar esto además de la migración es aumentando la productividad nosotros estamos lejos de que nuestros trabajadores ¿verdad? aumenten su productividad en términos de las empresas que exportan que no hay duda que el sector exportación es una fuente importante de ingresos y de generación de empresas y de empleo si ustedes observan ahí tanto en productos como en empresas ¿verdad? hemos incrementado sustancialmente o sea la diversificación hacia afuera de nuestros productos ha sido importante ha pasado como de 3.300 productos a hoy día casi 4.400 y la cantidad de empresas que exportan han pasado de casi 1.500 a casi 2.500 empresas lo cual está muy bien sin embargo lo que nosotros hacemos notar que a la par digamos de este incremento también se está aumentando la concentración ¿verdad? en este sector 70% de las exportaciones las realizan 1.7 de las empresas 52% en zonas francas y 53% exportan 10 productos entonces sí ha habido mucha diversificación pero sigue estando muy concentrada y en términos de la vida de las empresas estas son empresas que exportan nada más ¿verdad? la línea roja es la cantidad de empresas en el tiempo vean que es una disminución importante la cantidad de empresas que nacen la azul y la cantidad de empresas que mueren la negra se contrarrestan entre ellas ¿verdad? y entonces con el tiempo cada vez menos empresas están quedándose en ese negocio exportador entonces de las 2.403 empresas que teníamos en el 98 apenas sobreviven hoy día 732 exportando 75% de las empresas mueren cada año de las empresas típicamente que tienen 30 empleados o menos o sea la mortandad principal se da en las pequeñas y medianas empresas ahí tenemos problemas serios que tenemos que revisar por supuesto que uno de los grandes temas que debería estar apoyando este asunto es la banca de desarrollo el sistema nacional de banca de desarrollo sin embargo nos parece que es una de las peores leyes que han pasado en este país los errores que tiene de diseño de diseño ¿verdad? realmente están impidiendo su ejecución ¿verdad? no vamos a entrar en detalle pero hay problemas serios en la articulación en la definición de la población meta quién es pequeña empresa qué características tiene para llegar en el tema de planificación de especialización y agilidad y en todo lo que se llama la complementariedad entre los diferentes actores que deberían apoyar estas pequeñas y medianas empresas entonces tenemos una cantidad de dinero ahí importante pero que nuestras pequeñas y medianas empresas no logran accederlo por problemas serios en la ley en la forma en que fue redactada esa ley además nuestro estado se está quedando sin combustible para impulsar el desarrollo por supuesto cada vez con más problemas para la inversión social por eso decimos que en el año 2011 realmente se reconoce tendríamos que reconocer que empieza un periodo importante de vacas flacas en todo lo que es la gestión de la equidad social en el país o sea veníamos de un proceso importante de crecimiento de la inversión social la inversión social pública lo que el estado invierte en el bienestar de la población pero a partir del 2011 ya esa bonanza ese crecimiento se detiene y más bien empieza a reducirse entonces por eso decimos que el estado que hemos creado y que ha ayudado mucho al desarrollo del país se está quedando sin combustible para atender los problemas principales del bienestar social y veamos ahí en ese gráfico esa es la inversión social pública la línea negra es la per cápita la inversión social per cápita por persona y la inversión social total es la línea azul vean que en los primeros años es el 80 luego viene el 82 y hay una caída importante la crisis del 82 efectivamente produjo una decisión política de recortar la inversión social pública recortamos educación recortamos inversión pública en infraestructura dos muy malas decisiones imagínense que en educación no construimos colegios nuevos desde el año más o menos 80 hasta el año 95 eso hizo que mucha gente que venía estudiando en primaria ya no no pudo seguir estudiando en secundaria no encontró el espacio físico para ir a estudiar más o menos estamos hablando de un millón de personas no pudieron seguir sus estudios y si ustedes revisan los jefes de hogar de hogares pobres hoy día muchos de esos jefes de hogar son población que en esos años no pudo seguir estudiando se quedó con bajos niveles educativos y por lo tanto los empleos que accede hoy día son empleos de baja remuneración para que vean las consecuencias sociales a largo plazo de decisiones políticas tan importantes vean que nos costó del año 82 al año 2006 prácticamente no veíamos mejoras en la inversión per cápita aunque si en el volumen total de recursos claro esos recursos no crecían a la velocidad que crecía la población por eso el per cápita no mejoraba después del año 96 reconocemos un incremento importante en los recursos y en el crecimiento de lo más importante de la inversión per cápita o sea por persona este incremento se sostuvo inclusive en el 2009 a pesar de la crisis pero después de la crisis vean ya el volumen total y el per cápita se estanca y más bien ya en el 2011 perdón empieza a disminuir en el 2011 creció un menos 1,6% mientras que en el 2009 perdón 2006 al 2009 estaba creciendo en el orden del 25% entonces ya se detuvo e empieza a declinar lamentablemente la inversión pública y que son los programas más afectados los programas universales y selectivos universales como por ejemplo educación educación pública educación en ese año se le recortó el presupuesto 7% entonces vean cómo vamos a llegar a cubrir metas tan esenciales como que toda nuestra población joven complete colegio tenga 11 años de educación si le seguimos recortando el presupuesto de educación hoy día apenas el promedio de años de escolaridad en este país es de 8 y medio años 8 y medio años es alto para el promedio centroamericano pero qué tipo de trabajo se podrá conseguir en este país o a nivel internacional con 8 y medio años de educación significa salir del colegio de segundo año posiblemente ninguno bien remunerado entonces vean que estamos en una situación el país está en una situación como intermedia alta para el promedio centroamericano pero muy baja para el promedio y las necesidades y demandas del mercado nacional e internacional entonces es urgente pero si seguimos recortando inversión pública por supuesto que esa meta se nos va a estar alejando cada vez más y un tema fundamental la inversión es precisamente los ingresos de nuestro estado y hay una fuerte inconsistencia entre el estado social de derecho que hemos visto y que hemos estimulado por muchos años y la carga tributaria que estamos pagando a veces le pedimos al estado muchas cosas pero no somos buenos dándole al estado los recursos que necesita para darnos ese nivel de vida y ahí nos estamos comparando el ingreso tributario la recaudación tributaria de nuestro estado con otros estados de la región básicamente si nos comparamos Costa Rica tiene un promedio más o menos una recaudación de 1529 dólares por persona por año si nos comparamos con países que tienen una situación de desarrollo más o menos similar a la nuestra el promedio de esos países es mucho más alto anda por 1868 y si nos comparamos con los países que dentro del índice de desarrollo humano que calcula el PNUD son los más desarrollados la tercera parte de los países más desarrollados Costa Rica está en esa tercera parte aunque en las últimas ahí en la colita pero estamos en esa tercera parte ahí el promedio de recaudación tributaria es de 2310 dólares comparados con los 1500 apenas que recogemos aquí por supuesto que el tema no es solo recaudación también nos interesa mucho discutir cómo lo va a gastar eficientemente el Estado porque ya estamos hasta aquí de que los recursos se pierdan en diferentes cosas pero es importante que nuestro Estado recupere su capacidad en términos económicos y véanlo aquí en este gráfico muy sencillo la línea negra son los gastos de nuestro gobierno central y la línea azul son los ingresos de ese gobierno antes del 2009 lo típico era que los ingresos estuvieran por encima de los gastos lo cual digamos así funciona en nuestras familias uno no gasta todo lo que le ingresa deja algo de ahorro eso hace el Estado también pero en el 2009 vean los ingresos del gobierno caen y los gastos siguen creciendo y luego en años posteriores el ingreso la línea azul se recupera empieza a recuperarse a crecer otra vez pero los gastos la línea negra ya le sacó tamaña ventaja por eso es que este gobierno desde el inicio de su gobierno tuvo que salir a pedir plata prestada porque ese hueco esa diferencia entre los ingresos y gastos es un hueco muy importante muy grande tanto es así que la deuda pública acumulada ya llega a un 45% del PIB del Producto Interno Bruto vean que Costa Rica todavía a nivel internacional tiene un buen un buen clima digamos todavía Costa Rica puede salir a pedir plata y le prestan plata y condiciones bastante favorables hoy por hoy ustedes saben que los préstamos internacionales el interés anda por el suelo realmente no quiere decir que se mantenga así siempre pero en este momento están bastante bajos sin embargo esos mismos digamos organismos internacionales de préstamos que tiene calificado Costa Rica como buen pagador también establece que cuando un país llega a tener una deuda acumulada proporcional al 50% de su PIB de su Producto Interno Bruto lo recalifican como mal pagador y con ser mal pagador tal vez no es que no nos presten pero si nos prestan nos van a prestar en condiciones mucho más duras plazos más cortos intereses más altos y nosotros estamos en 45% y este gobierno no le ha ido nada bien recaudando más fondos por lo tanto es muy probable que cuando termine este gobierno ya estemos en el 50% así que cualquiera que sea el próximo gobierno cuando salga a pedir plata se va a encontrar condiciones muy diferentes a las que hasta ahora hemos encontrado y por supuesto que todos los intereses ¿quién los paga? nosotros todos nosotros y esto se suma también a otro elemento que nos tiene muy preocupados que cada vez vemos más los problemas que nuestras instituciones públicas tienen para atender las necesidades de la población ¿verdad? y no solamente digamos por problemas que pueden haber problemas de corrupción ¿verdad? etcétera sino también por problemas tan sencillos como una mala administración ¿verdad? vean el caso de la caja el caso de la caja del año 2007 al 2011 los ingresos reales estaban creciendo alrededor de un 5,5 pero los gastos por una serie de decisiones internas en la institución crecieron en el orden del 8,6 por supuesto que en el 2010 estalló la crisis y hoy día es interesante es una crisis que se le ha dado mucho análisis uy perdón ha habido mucha propuesta alrededor de la crisis pero uno lo que como ciudadano uno lo que resiente es que qué bueno que están saneando las finanzas de la caja no hay duda pero ¿cuándo van a resolver el problema de las filas? ¿cuándo van a resolver el problema de las citas con los especialistas que me la dan cuando ya me morí? ¿cuándo van a resolver el problema de los fármacos que necesito? etcétera etcétera o sea los elementos centrales que la población vive eso nuestra institución por más que la queramos todavía no logra resolverlo adecuadamente y además la participación en los ingresos tributarios vean como ha cambiado radicalmente en el tiempo las aduanas que es este primer grupo de barras ¿verdad? aportaban una parte muy importante pero vean como ha venido disminuyendo ¿por qué? porque hemos adoptado un sistema económico un estilo digamos económico que entre mejor le vaya a la economía a la nueva economía en particular peor le va al fisco peor le va a la recaudación tributaria ¿por qué? porque cuando vemos aduanas que ha disminuido tanto y ahora renta se vuelve tan importante ¿verdad? ¿por qué aduanas cayó tanto? porque hemos entrado en aceptar las reglas internacionales de reducir o eliminar totalmente aranceles y no lo sustituimos por ningún otro ingreso para nuestro estado entonces quitamos aranceles quitamos ingreso para nuestro estado y no hay una nueva fuente entonces tenemos realmente dificultades grandes para construir una sociedad que sea inclusiva hay que evitar realmente tenemos un reto inmediato que evitar que los recortes presupuestarios que ya se están dando en nuestro gobierno en nuestro estado ¿verdad? sean estimulantes o que le lleguen sus efectos hacia aumentar la pobreza la vulnerabilidad de las familias y por supuesto el sector de familias excluidas pero también ¿cómo hacemos para integrar a todos los habitantes al desarrollo? ¿cómo hacemos para que todos tengamos la oportunidad de mejorar nuestras condiciones de vida ¿verdad? en un contexto en donde el panorama internacional y nuestras finanzas propiamente en nuestro país no vemos que tengan un cambio significativo de escenario de forma inmediata nos parece entonces que no desandar lo que ya hemos caminado o sea no retroceder en nada de lo que hemos logrado es importante pero es el mínimo es algo pequeño es el mínimo más bien los desafíos centrales los retos centrales hoy tienen que ver con cómo hacemos para ingresar del todo la sociedad en su conjunto en esa sociedad del conocimiento que el mundo hoy día es cómo vamos a responder ante el agotamiento del bono demográfico el cambio en la estructura poblacional que se está dando ¿verdad? y cómo vamos a responder a la realidad nacional de incremento en las desigualdades y una menor cohesión social en nuestro país esos son los nuevos retos del siglo XXI ¿verdad? y las fórmulas que hemos utilizado históricamente para resolver nuestros viejos problemas sabemos que hoy día no nos sirven no nos están funcionando ni para resolver los viejos problemas menos aún para resolver estos nuevos desafíos así que hay que innovar hay que buscar nuevas fórmulas que realmente nos ayuden como sociedad a resolverlos este es el ay perdón este es el cambio en la estructura poblacional que estamos presenciando hoy día vean los años 70 todavía era una típica pirámide era la base los niños y niñas eran los más numerosos y conforme ustedes aumentaba la edad de la población cada vez menos gente vivía hasta los adultos mayores que eran contaditos con los dedos pero ya 2012 hoy día cambió radicalmente ya no es una pirámide hoy soy como una especie de ánfora disminuyeron los niños y niñas ya no tenemos tanto ya no el deporte la reproducción ya no lo practicamos tan seguido y entonces estamos quedándonos sin niños y niñas ahí hay dos razones fundamentales porque esto esto es así y no tiene marcha atrás esto no vamos a convencer a nuestras mujeres de que tengan 6 o 7 hijos otra vez ya no la vamos a convencer y hay dos razones fundamentales una es porque cuando éramos una sociedad realmente rural y teníamos un terreno y ese era digamos la explotación de ese terreno era la forma de vida de esa familia tener hijos era un muy buen negocio era muy buena muy buena inversión porque era mano de obra para sacarle provecho a ese terrenito pero hoy día que somos citadinos ya vemos los hijos diferentes ya no los vemos como una inversión ahora los vemos como un gasto y un importante gasto ¿verdad? por eso es que en este país incluso antes de que llegaran los anticonceptivos ya las parejas estaban teniendo menos hijos ¿verdad? hoy día apenas la tasa de fecundidad o sea el promedio de hijos por mujer anda en 1.7 es como tener un hijo entero y otro sin cabeza más o menos o sea cada pareja ni siquiera tiene dos hijos para sustituirse de ellos ¿verdad? en este proceso entonces ese es uno y la otra es nuestras mujeres igual que en cualquier parte del mundo cuando las mujeres empiezan a dedicar más tiempo a estudiar a trabajar o sea a su autorrealización pues les queda menos tiempo para criar huilas ¿verdad? y eso es una realidad que nos tiene ¿verdad? y no nos va a soltar entonces ese cambio ¿verdad? la estructura la parte de abajo se disminuye en los niños y niñas hoy día más bien la parte joven es la mayoría eso es lo que los demógrafos llaman el bono demográfico ¿verdad? luego vienen los adultos ¿verdad? y luego los adultos mayores que empiezan cada vez a tener un peso cada vez mayor y vean en el 2040 la proyección que se hace ¿verdad? los adultos mayores van a tener un peso extraordinario ¿verdad? en nuestra sociedad eso significa que vamos a tener más personas más población con problemas de movilidad con enfermedades crónicas y un costo de salud un costo de mantener la salud muchísimo más caro que el actual ¿verdad? porque mantener la salud de una población envejecida es mucho más caro que mantener la salud a adultos digamos no tan no tan adultos no tan grandes ¿cómo salimos de este atolladero? bueno nos parece a nosotros que es fundamental un diálogo y un diálogo que rompa la inercia de los acotecimientos ¿verdad? no puede ser que nos pase las genialidades de nuestros ingenieros viales ¿qué harían ustedes si iban por esa calle? parar el carro estacionarlo porque no se puede ni a la derecha ni a la izquierda ni tampoco hay paso ¿verdad? bueno eso es lo que sentimos hoy día en nuestro país ese entrabamiento y es que en términos políticos la situación ha cambiado tanto que si ustedes observan las simpatías partidarias o sea la gente digamos por qué partido siente atracción la línea azul es la suma del PLN y el PUS la línea oscura son otros partidos más que todos los emergentes sobre todo PAC y Movimiento Libertario y la línea como verdecita es ninguno ¿verdad? entonces ustedes observan que en los años perdón 93 que empiezan esas encuestas de UNIMER casi el 100% de la población simpatizaba con alguno de los dos partidos históricos el PLN o el PUS pero vean que ya más o menos en el 2005 ya esa simpatía había disminuido casi la mitad casi el 50% y los emergentes empezaron a ganar cada vez más terreno pero nunca lograron canalizar todos los que se iban de los dos partidos mayoritarios tradicionales no fue que se fueron a los partidos emergentes si ustedes se preguntan si las elecciones fueran hoy ¿quién gana? ¿quién ganaría? ahí está la respuesta ninguno esa es la mayoría ninguno ese es cuando nos preguntan ¿verdad? ¿cuál simpatiza usted? ¿por este? ¿por este? ¿por ninguno? ese, ese ninguno es el que va ganando ¿verdad? y hoy día la población ya no se casa con un partido político como si lo hicieron nuestros papás y nuestros abuelos que se casaban como decía mi abuelo aunque pongan una vaca de candidato él votaba por ese partido no, ya no ahora la población vota la población vota por un partido o vota en la siguiente selección vota por otro y en la siguiente no vota por ninguno ¿verdad? y no tiene ningún problema ¿verdad? no tiene ese ese ligamen ese casarse con el determinado partido entonces vean como ha cambiado la situación política pero también ¿verdad? esto hace o ha contribuido a que ¿verdad? nuestros políticos ¿verdad? cada vez como que son se han vuelto como más más difícil de escuchar la voz y lo que desea la población por eso decimos que hoy estamos en presencia de que nuestro sistema político transita por un callejón sin salida cierta es tan complicada la situación política que estamos viendo en el partido perdón en el país que caminamos por un callejón donde no vemos todavía la salida debe haber una salida a todos nos interesa que haya una salida porque estamos hablando del bienestar de todos nosotros pero todavía no vemos esa salida ¿verdad? el sistema de partidos políticos no está encontrando mecanismos ni formales ni institucionales para restablecer los acuerdos fundamentales en los momentos críticos que estamos viviendo como país como sociedad más bien si ustedes observan nuestra asamblea legislativa uno lo que observa ahí es que nadie se pone de acuerdo en nada ¿verdad? y los pocos acuerdos que hay están como pegados con saliva en la pared cualquier ventito que pase los vota y se acabó el acuerdo y además es la institución peor calificada por la población la población tiene serias dudas digamos del funcionamiento de esa institución y es que los mecanismos ¿verdad? para que funcione nuestro mecanismo democrático nuestro sistema político democrático necesitaríamos estabilidad política necesitaríamos instituciones fuertes y necesitaríamos actores legitimados y los tres elementos hoy día están en serio cuestionamiento en nuestro país no vemos una estabilidad política no vemos instituciones que logren responder adecuadamente aunque son grandes y cubren el territorio nacional y eso es una gran ventaja pero no vemos instituciones que tengan capacidad para resolver nuestros problemas ¿verdad? todas con serios problemas de gestión tal vez el MOP es el más triste y crítico en este momento pero hay otras digamos no podemos ninguna pues se podría salvar a esto y por supuesto no sentimos actores políticos legitimados realmente por la población si ustedes piensan ¿cuál de los diputados en la actual asamblea es su diputado? es el que los representa a usted alguno de esos 57 usted se siente cerca se siente ¿verdad? bueno seguramente usted votó por alguien alguien recibió su voto pero usted se siente ligado a ese ahí tenemos un problema serio y esto nos lleva a la situación política de que tal vez nos dice con claridad este gráfico que es un gráfico que miren que es un estudio latinoamericano muchos países se hace el mismo estudio estos son los datos solo de Costa Rica pero que muestran una disminución importantísimo del respaldo de la población al sistema político todavía en los años 80 incluso 90 todavía 75% o más de la población confiaba en el sistema político pero hoy día en los 2012 55% de la población está confiando en el sistema político o sea 45% ya no confía en el sistema político no porque no sean demócratas democráticos todos seguimos siendo muy democráticos sino que posiblemente por un asunto muy práctico ¿qué pasa si usted va a una institución que espera una respuesta espera que le resuelven el problema y no se lo resuelven y va a otra institución y tampoco le resuelven y va a otra institución y tampoco le resuelven ¿por qué usted tiene que creer en ese sistema político si no le están resolviendo sus necesidades? entonces ahí hay un alejamiento de la población de la vida política de todo lo que signifique política instituciones públicas partidos políticos ¿verdad? elecciones etcétera de la gente empieza a alejarse y nos parece para ir cerrando que se acabaron las ganancias fáciles en este país cualquier mejora que busquemos va a requerir profundas reformas en nuestra sociedad ya en trabar y posponer y posponer decisiones ya no se vale eso era típico muchos gobiernos hicieron eso ante su imposibilidad de resolver un problema pateaban la bola hacia adelante a ver quién lo resuelve ahí adelante pero ya en esta altura son tantos los problemas que se nos han agolpado de un solo que ya no podemos seguir pateando la bolita para adelante el riesgo de ahogar los motores del desarrollo se convierte en un riesgo real no es que nuestro país se está desquebrajando cayendo a pedazos no todavía hay como pilares fuertes importantes que lo sostienen pero lo que uno siente es que hay como cierta erosión una erosión muy importante de esos pilares y si no hacemos algo para parar esa erosión puede podemos llegar a una situación más complicada de mayor deterioro y por supuesto de mayor complicaciones sociales para todos nos parece entonces que se requiere un amplio diálogo social y político actores sociales y políticos grandes sectores de la sociedad dialogando ya no estamos para que los caudillos nos resuelvan los problemas en algún momento en nuestra historia funcionó eso los caudillos los líderes políticos caudillos generalmente jalaban a la población la población no seguía iba estaba con cuatro o cinco señores se pusieran de acuerdo y toda la población iba atrás ya no ya eso no es suficiente si la gente no participa en el análisis en la propuesta y en la solución en la implementación de esa solución ya no va a confiar entonces amplios diálogos sociales y políticos que requieren por supuesto una activa participación de la ciudadanía vean que el Estado ahí está el gobierno ahí está más o menos la empresa privada ahí está las organizaciones sociales ahí están también ¿qué es lo que falta entonces en este país para recuperar la senda del desarrollo? nos parece para nosotros es fundamental una mayor participación ciudadana que todos y cada uno de nosotros asumamos nuestros deberes y nuestros derechos ciudadanos preocuparnos desde el hueco de la calle hasta el problema del cantón y el problema del país y todos podemos y debemos hacer algo en ese sentido y por eso es que en este contexto electoral nos parece fundamental estimular una deliberación política de altura de calidad que no sea otro marketing lo que resuelva el tema de quién queda el que hizo más anuncios en la tele o el que no sé no, lo que necesitamos es una deliberación por eso el informe en este año contribuye con una serie de desafíos nacionales para el desarrollo y preguntas ligadas a esos desafíos preguntas que ayudan a la ciudadanía para reflexionar sobre esos desafíos pero que también le permitan a esa ciudadanía identificar la pregunta que deberían hacerle al candidato que le va a llegar a pedir el voto si usted quiere mi voto convénzame de que usted tiene la mejor propuesta para resolver este problema que me preocupa porque si usted no tiene una buena propuesta ahí hay una fila atrás suyo de gente que viene a pedirme el voto entonces convénzame que usted tiene una buena propuesta entonces cerrando y recapilando un poco tenemos un sistema político que mantiene débiles fundamentos sobre el descontento ciudadano una baja calidad en la representación y deliberación política en nuestra asamblea y brechas entre la promesa democrática la promesa democrática es lo que nosotros denominamos ese conjunto de leyes que son muchas ya a esta altura que le dan más derechos a la ciudadanía o le imponen más obligaciones a las instituciones pero que no traen un presupuesto para hacer la realidad es pura promesa democrática pero cuando el ciudadano el ciudadano sabe que tiene más derechos pero cuando va a la institución para que se los cumpla ¿qué le dicen? de ahí si usted tiene ese derecho pero no hay plata no se lo puedo cumplir entonces ¿verdad? que hay una que está creciendo esa brecha esa diferencia entre la promesa democrática y la capacidad de hacer del Estado la capacidad de nuestras instituciones para responderle a la ciudadanía y esto en un contexto internacional que se vuelve cada vez más impredecible ¿verdad? que no parece estar a nuestro favor y que nos permite o que nos deja un margen de maniobra cada vez mucho más estrecho ante cualquier nueva recesión que se presente Costa Rica aún enfrenta problemas institucionales para ejecutar la política pública que acreciente el desarrollo humano de la población el desafío continúa ¿cómo hacemos para mejorar la capacidad de adaptación de nuestras instituciones operatividad institucional y efectividad de acción de nuestro gobierno en función del desarrollo de la sociedad costarricense? si podemos encontrar las respuestas a esos grandes desafíos estaremos dando un salto de calidad importante en un momento histórico que lo necesitamos para otra vez recuperar la confianza de que mañana va a ser mejor que ayer muchas gracias vamos a pasar a el periodo de preguntas por favor preguntas concretas después no se vayan porque recuerden que siempre Bodega de Libros y la editorial Pearson nos regala unos libritos profesionales para rifar entre la asistencia entonces por favor bueno me parece que que la exposición magistral realmente nutre con gran potencia de la la posibilidad de pensamiento y de formación de nuestros muchachos de quienes están en las aulas en este momento precisamente hoy bajo el agobio del quehacer académico mañana bajo la ilusión de que esos sean sus insumos de trabajo me parece que quizás de mis canas yo procuro ver el asunto con un optimismo muy positivo no romántico sino tal cual es y prefiero mirar el estado desde una perspectiva de una óptica casi que desde tercerización porque al final yo tengo que ir a ganarme mi sustento en mi empresa mañana en mi entidad etcétera desde esta perspectiva y con el valor de los datos que tenemos yo quisiera que usted nos permita quizás una sugerencia para nuestros muchachos que en concreto y en lo puntual es ¿cómo recomiendo a usted a mis estudiantes leer estos datos de cara a su responsabilidad en la empresa o en la institución? Bueno primero gracias por la pregunta me parece muy muy sugestiva yo creo que primero lo que primero tenemos que hacer es ponernos el sombrero de ciudadanos del país o sea estos no son desafíos del gobierno los desafíos de una institución son los desafíos nacionales los desafíos de la sociedad costarricense y todos y cada uno de nosotros es parte de esa sociedad costarricense así que lo que hagamos aunque sea en el metro cuadrado de acción nuestra en la empresa en la institución en el puesto que estén va a incidir sobre esta realidad nacional entonces creo que un primer paso esencial es manejar información actualizada y pertinente de lo que está pasando en el país para emitir un juicio bien fundamentado y un segundo elemento que me parece fundamental es miren el país ha logrado logros impresionantes eso no podemos ocultarlo ni olvidarlo este país ha logrado cosas impresionantes sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado logramos avances sorprendentes realmente esas fortalezas hay que aprovecharlas para enfrentar las debilidades que estamos teniendo como país también esas fortalezas que hemos logrado niveles de educación niveles de cobertura de salud ay Dios mío niveles de cobertura de salud etcétera ¿verdad? necesitamos aprovecharlas en función de enfrentar las debilidades que tenemos y creo yo que el otro campo fundamental es la parte política o sea asumir mis derechos y mis obligaciones me asume también como un actor ciudadano desde la ciudadanía ¿verdad? pero como un actor político importante en el país y eso significa saber por quién estoy votando ¿verdad? tener conciencia de por quién estoy votando pero no solamente ejercer el derecho al voto y hasta luego no es saber por quién voto y además luego darle seguimiento si está haciendo lo que dijo que iba a hacer ir a tocarle el escritorio a la puerta ¿verdad? ¿qué pasó? usted prometió ¿qué pasó? y en ese sentido la rendición de cuentas nos parece que es un trabajo fundamental en esta sociedad que nuestras autoridades sientan que alguien los está viendo los está evaluando ¿verdad? les está pidiendo cuentas porque en ese tanto ¿verdad? nuestras autoridades los que están funcionarios que hemos puesto en diferentes niveles de responsabilidad se van a preocupar por los resultados de su trabajo ¿verdad? que es una de nuestras deficiencias actuales ¿verdad? nuestra rendición de cuentas actual no es o sea no tiene implicaciones en términos de que si lo hice bien o lo hice mal ¿qué? no pasa nada no puede ser tiene que haber implicaciones si usted lo hizo bien excelente felicitarlo estimularlo lo que sea si lo hizo mal hay que señalarle su falta o inclusive en algunas democracias del mundo se ha llegado inclusive a lo que se llama la revocatoria del cargo público o sea que si usted aunque sea presidente de la república si usted es la sociedad no considera que lo está haciendo bien hay mecanismos para ¿verdad? quitarlo bueno eso sería muy bueno que avanzara en nuestra sociedad entonces me parece que hay muchos ¿verdad? muchos aspectos ¿verdad? de la vida de ustedes como ciudadanos en los cuales ustedes tienen que asumir una actitud mucho más dinámica y en términos ya de su vida más personal en la empresa en su actividad propia ¿verdad? me parece que a contribuir desde ese ámbito a superar los problemas nacionales se vuelve también un elemento central o sea no podemos por ejemplo no podemos pensar en que estimular o impulsar actividades económicas todas como que si fueran igual como que si fueran todas llanas iguales no ya estamos claros de que hay actividades económicas altamente perjudiciales por ejemplo para el ambiente no debemos no debemos estimular actividades económicas que sean que vayan en perjuicio de nuestro ambiente eso es una responsabilidad básica en el que me parece que lamentablemente nuestro estado no está logrando digamos tener correcciones o supervisión adecuada bueno por lo menos a título personal ojalá que cada uno de ustedes si tenga una conciencia ambiental en su actividad empresarial ¿verdad? y lo otro pues es el tema laboral con los trabajadores ¿verdad? garantizarle las garantías sociales como ya vimos no es un asunto ¿verdad? de gusto ¿no? es un asunto fundamental es un derecho ganado por los trabajadores y es clave para las condiciones de vida de esos trabajadores con los cuales ustedes van a ya sea a depender de ellos o a colaborar con ellos entonces son me parece que son varios niveles ¿verdad? los que podrían ustedes aprovechar esta información ¿alguien más? bueno entonces vamos a allá allá hay un sí, buenas noches una de las filminas que usted pasaba hablaba sobre la pobreza del país en esa filmina pasan 20 años y no mejoramos parece que los presidentes nunca leen los estados o estos documentos que ustedes pasan porque no se hace nada esa es una de las observaciones y usted puede contar un poco más que podemos esperar en el futuro número dos uno de los retos que usted decía es aumentar la productividad y el empleo tenemos instituciones públicas donde más bien hay déficit ahí no hay oportunidades de crecer y son las empresas privadas que vienen a dar el empleo que se puede hacer en el futuro para aumentar la inversión extranjera directa por ejemplo yo sé que Laura Chinchilla ha ido a China a Francia a tratar de vender al país un poco en ese sentido que podríamos esperar un poco más en el futuro con respecto a ese par de puntos con la pobreza digamos que es claro y hay una conciencia digamos de los funcionarios públicos y obviamente del gobierno de que estamos desde hace rato no hemos logrado cambios importantes ¿verdad? el punto ahí con la pobreza es que digamos somos un país que aunque ha aumentado ha mejorado importantemente lo vimos en los gráficos la inversión social no hemos podido que esa inversión social llegar a los puntos esenciales para revertir esa pobreza a los elementos digamos que corten ese círculo de pobreza eso es lo que no hemos podido no hemos logrado ¿por qué? porque muchos de los programas para combatir pobreza se vuelven botines políticos ¿verdad? se vuelven elementos ¿verdad? manejados políticamente y no técnicamente tanto es así les digo que hoy día no tenemos mecanismos eficientes para evaluar los resultados de los programas de combate a la pobreza que impulsa el IMAS no los tenemos no hay un mecanismo que nos diga estos programas han sido eficaces porque han sacado tanta gente de la pobreza estos otros no estos otros no han sacado a nadie de la pobreza ah bueno entonces la plata que dedicamos a estos programas mejor todos pongámoslos en este en este saco ¿verdad? porque en este saco si hay eficacia si hay si hay mejoras para la población no tenemos ese nivel de detalle ¿verdad? entonces lo que se requiere me parece en ese campo de la pobreza realmente es asumir esto políticamente responsable con una responsabilidad política importante para que sea un manejo técnico lo que resuelva el problema y no no seguirlo ligando a las decisiones coyunturales digamos políticas y con el otro tema de bueno ¿cuál es el panorama? ¿qué hacer con digamos en términos de las oportunidades que se abren? sí, claro que miren los tratados de libre comercio en general son mecanismos que abren oportunidades sí la relación con China son mecanismos que sí o con cualquier otro país sí, claro ahí hay ahí hay oportunidades los mecanismos en el comercio internacional hay oportunidades ¿dónde está el meollo? digamos ¿dónde está la chava nuestra para aprovechar esas oportunidades? es que todos esos mecanismos de oportunidades cuando se abren otros mercados ¿verdad? implica que haya capacidad local en nuestras empresas sobre todo en las medianas y pequeñas para aprovechar esas oportunidades ¿verdad? por ejemplo uno de los tratados más viejos que tenemos de libre comercio que tenemos es con México para no ir muy largo ¿verdad? a partir de ese tratado de libre comercio con México llegaron aquí empresas mexicanas del PAN muy grandes Bimbo y y y Bredy ¿verdad? el tratado lo permitía ¿ok? ¿y qué pasó cuando llegaron esas empresas a nuestro país? un montón de pequeñas empresas panificadoras chiquitillas ahí en las esquinas de nuestros barrios quebraron ¿fue culpa del tratado de libre comercio y de esas empresas mexicanas que vinieron? ¿o fue culpa del país que abrimos mecanismos de comercio y de competencia sin preparar adecuadamente a nuestra población y a nuestras empresas para que aprovecharan esas oportunidades para que compitieran con esas empresas que iban a llegar aquí en nuestro país y además ir allá a competir también donde ellos ya imagínense con Estados Unidos para no hablar de China con Estados Unidos ya es un monstruo cualquier empresa que usted logre pegar en el mercado norteamericano seguramente le va a ir muy bien ¿cuántas empresas nacionales tendrán la capacidad real de ir a competir a Estados Unidos? entonces ahí me parece digamos que los espacios internacionales que hay sí hay muchas oportunidades pero el punto principal que yo quiero resaltar es que si no los acompañamos a nuestras pequeñas y medianas empresas con mecanismos reales de financiamiento de asesoría técnica de mercadeo etcétera difícilmente esas empresas van a poder competir aquí cuando llegue la competencia que está llegando y va a seguir llegando más y mucho menos ir a competir a esos otros terrenos o países donde sea donde los tratados o las relaciones nos permitirían ir a competir entonces me parece que hay oportunidades pero que necesitamos digamos limpiar la cancha ordenar la cancha interna nuestra y ahí impulsar realmente mecanismos que impulsen estimulen promuevan empresas digamos iniciativas empresariales y laborales de mayor calidad pero también de mayor competitividad en este mundo tan globalizado y tan competitivo me parece que por ahí estaría el punto clave para lograr aprovechar esos espacios a nivel internacional que se abren si algo más vamos a cerrar la actividad de hoy pues porque ya es tarde don Guido viene cansado le ha tocado lidiar con el tráfico le tenemos un pequeño presente en agradecimiento muchas gracias y en bolsitas de la UNED para los que fueron a la feria del libro estábamos envolviendo los libros en bolsitas nuevas vamos a hacer ahora unas rifas que les comentaba que siempre nos regalan los libritos la editorial Pearson y Bodega Libros Wem vente usted hace la mano bueno ¿qué tal?